Gracias. Los hemos recibido no solamente con amistad, sino con afecto. Un afecto que es cada vez más firme entre los integrantes de esta gran familia hieloamericana. Gracias. Yo creo que o todos en la cama o todos en el suelo. Y todos en la cama quiere decir que estructuremos conjuntamente una política de lucha contra el narcotráfico que empiece, claro está, en las selvas de Colombia destruyendo los cultivos ilícitos, pero termine también evitando el consumo en las calles de las ciudades de los países desarrollados. Alguna gente de la cruzanera quería venir, crear manifestaciones, obstáculos, hubo escándalo por todo eso, no te desconocen. Y naturalmente eso nos dificulta la libertad de movimiento al llegar a un lugar. También cuando fui a Chile a la última cumbre, no fue fácil. Ay, Fidel hombre de La Habana, hoy mantiene su costumbre, y es la fracción en la cumbre Iberoamericana.